Dije que definitivamente hay momentos que no se puede fallar, momentos como este. Muchas veces presentí que un día me pasaría, de sentirme tan así, atado y sin salida. Sin poder lograr odiarte, tan solo por un instante, sin pensar en otra cosa, no hay nada más importante esta vez. Te juro que esta vez no fallaré, no basta nada que pueda decirte con palabras, o poder decir lo que se siente. Si contigo descubrí, que ahora es que queda vida, y que puedo respirar, el aire que tú respiras. Y cambió mi vida entera, el aire que conocí, y que si valió la pena, haber esperado tanto. Esta vez, te juro que esta vez no fallaré, no bastará lo que pueda decirte con palabras. Esta vez no caberá, encontré lo que esperaba, alguien como tú. Esta vez no caberá, encontré lo que esperaba, alguien como tú. Esta vez no caberá, nunca 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 caberá. Como poder decir lo que se siente, muchas veces presentí que un día me pasaría. De sentirme tan así, andado y sin salida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!